Tal como se tenía previsto el gobernador Alejandro León Muscus, puso la primera piedra para los trabajos del alcantarillado, que beneficiará al más del 90% de los barrios del sur de la ciudad de Montería. Esta es otra de las obras que tenemos para los barrios populares de Montería. Con esto pretendemos llevar al alcantarillado más del 90%. Esta obra beneficia puntualmente al barrio Colina Real, Robinson, Pitalúa, Pancenumo, Gambo, Los Araujos y Galilea en la etapa 1. Ya lo hicimos con Puratena y obviamente en los próximos días lo vamos a hacer en el barrio Rancho Grande. Son obras tremendamente importantes de impacto para la comunidad. El saneamiento básico no solo mejora la calidad de vida, mejora la salud, mejora el medio ambiente, el entorno, la dignidad de toda esta familia. Yo creo que con esto superamos una de las trampas de pobreza que tiene nuestra sociedad. Y es que hay muchas deficiencias en materia de agua potable y saneamiento básico. Con esto prácticamente Montería va a quedar solucionando, resolviendo estos dos problemas fundamentales que nos van a permitir el desarrollo y el progreso. El gobernador León dijo que en los próximos días se iniciará otra obra en el barrio Rancho Grande, en la barrio izquierda de Montería, igualmente en el barrio Sucre y El Dorado, en un convenio con la administración municipal. La otra semana vamos a arrancar con otra etapa de esta inversión en el barrio Rancho Grande, en convenio con la alcaldía, la gobernación está poniendo los recursos para las obras del barrio Sucre, para la pavimentación del barrio El Dorado, para una cancha en dicho barrio, una cancha de fútbol. Vamos a tener este año obviamente otras inversiones, algunos en el sector rural principalmente. Estamos proyectando también el alcantarillado para los garzones, esperemos pues que muy pronto pueda ser una realidad. Asimismo estamos revisando todo lo que tiene que ver con algunos puentes, con aquel del corregimiento de Buenos Aires, La Manta, que tiene unos inconvenientes. Y asimismo algunas otras obras que se van a hacer públicas o los inicios de unas obras que se van a hacer públicas en los próximos meses. El mandatario departamental dijo que la importante obra beneficia a unas 4.000 familias de estos sectores populares de la capital cordobesa, cuya inversión es de 14.500 millones de pesos. Esto beneficia acá en el barrio, esta sola obra beneficia a más de 4.000 familias, más de 20.000 personas, y es una inversión de 14.500 millones de pesos. Indicó al gobernador que la obra incluye las acometidas hacia las viviendas y sin ningún costo. En este caso todos los ciudadanos, todas las familias van a tener incluidos en el proyecto las acometidas a sus propias viviendas, es decir, no le va a quedar el alcantarillado al frente de su casa, sino que va a hacerse todo el proyecto, porque son familias pobres, humildes, que no tienen a veces los 800 o el millón de pesos que vale esa acometida, entonces no tienen que poner un solo peso y van a contar inmediatamente con ese servicio de alcantarillado.